¿Qué estás haciendo? ¿Qué tiene? No tienes envidia porque eres un viejo amargado que nunca se atrevió a nada ¿Cómo dijiste? Ya señor No me toques Viva la vida y déjenos vivirla ¿Quieren jugar? ¿Por qué no? Muy bien Pues vamos a jugar, ¿no? Pero un juego de verdad No jueguitos de chamaquitos calenturientos, ¿no? ¿De qué estás hablando? ¿A poco crees que toda esta bola de borregos son tus amigos? Te propongo algo Vamos a jugar mi juego Si tú ganas, te dejaré hacer las fiestas que tú quieras Sin supervisión te dejo en paz Y es más La tarjeta de crédito La ilimitada ¿Y si tú ganas? Ser una sorpresa ¿Bien? Sencillo, ¿no? No tienes nada que perder, está fácil ¿Y de qué trata el juego? También muy fácil Vamos todos a poner nuestros teléfonos celulares sobre la mesa Cualquier mensaje Correo que llegue Lo leeremos en voz alta Llamada, la pondremos en altavoz Y luego termina Si alguien Toma su teléfono y sale de la habitación Por favor, mi cielo Señor Ese juego está más quemado que su hija en la uni Perdón, baby Pero ¿sabes qué es verdad? Aparte que Robarse juegos de películas Está muy choteado, ¿no? O sea ¿Qué? ¿Somos la versión número 20? Bueno, pues Pensé que eso les gustaba Jugar modas de pit pot, ¿no? Ay, mi vida Pit pot Ay, Karin No, yo no quiero jugar Yo mejor me voy para mi casa Todos deben jugar o el trato se cancela ¿Qué te pasa, güey? Haz paro No vale la pena Imagínate todas las libertades que tendríamos No me late Ándale, es pan comido Te compro lo que tú quieras Aparte Me debes una ¿Listos? Vamos a empezar a jugar A ver Qué huevo me da, neta Mi mayor secreto Karin salió hace años del clóset Y ni tan secreto era, por cierto Güey ¿Qué pedo? ¿Por qué tienes tu teléfono todavía? Déjalo Ni que no supiéramos que tienes unas fotos De unos chilotes En tu teléfono Vas Esteban Esteban Como que me está dando floje Queda la verdad ¿Quién? Jujuy Amamos brazos Ay Karin Que no sé Pues es que Contéstale Mira, todavía mi teléfono está en la mesa No tengo la obligación de jugar, ¿eh? ¿Te pasaron los secretitos, Karen? Creo que no, ni al caso Pues entonces, ¿cuánto está? En altavoz, son las reglas Perdón, ¿bueno? ¿Quieres lo que te pedís? Sí, 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 estoy en eso ¿Pues la perrisa? ¿Te pagamos la completa? Sí, en esta noche la vas a tener Perfecto Amiga, va saldando Entonces no hace falta dinero Ya, güey, ya Hola, Zuri Solo llamaba para decirte que ya tengo la factura para tu carro Estoy en medio de algo, ahorita te marco, ¿va? Oye, pero ¿qué dijo tu amigo cuando se enteró que chocaste el carro? ¿Qué? Ahorita, ahorita no Tú chocaste el carro animal ¿Sabes de los problemas en los que me metiste? Ahorita te marco Karen No, güey Ya, ya, ya Exacto Nada, güey Estoy en un chingo de problemas Sí, güey No lo vas a sacar por allá ¡Liva chocado! Ven Red Star Digo Uy, creo que hay un celular que te está sanando y no está dando No, no, ¿qué haces? ¿Qué haces? No hay nada ¿Habéis otro celular? ¿Cómo es, de veras? Si ese celular es el de emergencia ¡Ya! ¿Quién es esa zorra? ¡Ya, Michelle! También tú, exageras Ay, sí, parece que alguien me puso el cuerno, ¿no? ¿Tú crees que no me iba a dar cuenta con esa aplicación anónima? Ay, güey, no es para tanto, seguramente... Tú cállate, zorra ¿Tú crees que no ves cómo lo mira? ¿Estás loca? ¡Claro que no! Eres la única persona que conozco que utiliza guiñín como apodo Además, nada más sabría sobre los partidos No era la única Ah, sí, claro, dirías cualquier cosa para zafarte, ¿no? Aparte, tú le dabas tu culito a todos los del salón ¿Qué, uno más? Mira, reina, yo le daba mi culito a todos los que me gustaban Pero por lo menos yo no ando dando las nalgas por calificaciones ¿Verdad? Bueno, o sea, esa nada más fue una vez y fue algo meramente manual ¿En serio, Michelle? ¿Cómo te atreves? Y me dices a mí, hipócrita, y mira, andas de ojo alegre con los profesores Te dice hipócrita que me vende fotos tuyas ¡Es neta, Álvaro! ¡Qué idiota eres! ¡Ay, mira! ¿Y quién me las pasa, eh? ¿Quién toma esas fotos? El rarito de allá Cada que sales de bañarte por la ventana y está de frijón No, o sea, sí, pero porque él me obliga ¡Ay, ya cállate, güey, neta! Hola, en Altavros ¿Bueno? Hola, buenas tardes, solamente para confirmar el hecho de que sus estudiantes están enviando a su correo Sí, sí, gracias Sue, abres los llenores Las noticias se dijeras mejor estando acompañada Sí, estamos aquí para ti, ¿sabes, no? Ay, a ver ¿Embarazada? ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú la que estaba con Álvaro, verdad? Perdón, 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 perdón ¿Ves? Te dije que no tenía nada que ver ¡No, mamá! Güey, confía en ti Yo te pagué la fianza cuando chocaste el carro cuando estabas peda Yo fui y te compré los globitos a la farmacia de tus papás Para que te pudieras ir con el muchacho que te gustaba ¿Te fuiste con Álvaro? ¿Te fuiste con Álvaro, perra? ¡No, mamá! ¿Es neta? Güey, ¿yo confío en ti? O sea, ¿qué pedo contigo, neta? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ya, ya, ya! ¿Gayson? ¿Por qué no me sorprende? Porque la que puede, puede, cariño Fernando, ¿este...? ¿Este es el cuarto de Álvaro? Ay, güey, nada que ver, cero Ay, ¿esta es su burro? ¿Y sus cosas? ¿Es neta? ¡Ay! ¡Un ché, el pinche photoshop, pues yo no sé! ¡Hace de ser un cuarto parecido! Experimentar y me pidió el favor ¡Cállate! ¡No, mamá! ¿Y no me pude negar? No, es que los dos de todos, neta, todos son unos carros ¡No, pues es que sí, güey! ¡No, le estaba viendo lo que pasa! ¡No, sí, güey! ¡No, fue culpa de ese pendejo! ¡Fue culpa de ese pendejo muy tanto, güey! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Estoy harta! ¡Lárguense de aquí todos! ¡Los quiero fuera y no los quiero volver a ver en mi vida! ¡Lárguense! ¡Mi besaba también! ¡Lárguense! ¡Y esto! Es por romper nuestra amistad Ustedes eran los que querían jugar Yo solamente revelé sus verdaderas caras ¡Lárgate! ¡Su hija no es una cinta! ¡Lárgate! Todavía confías en ellos ¿Por qué no se hiciste jugar este juego, papá? Mitch En la vida todo sale a la luz Hasta los amigos más falsos Mierda Un amigo falso Es como Diez enemigos juntos Sí, pero mira Yo no quería hacerte ningún daño ¿Sabes? Pero quería que lo descubrieras por ti misma Aguanté tanto tiempo Viendo cómo te trataban mal Cómo hablaban mal de ti A tus espaldas Que Bueno Te mereces algo mejor, ¿sabes? Eres un meluado Pero te quiero Acuérdate que en la vida Ya no perdemos amigos Solo Pues Descubrimos quiénes son los verdaderos ¿Ok?